Estamos en comunicación con uno de los emblemas del volei necochense, respira ADN de volei por donde se lo mire, de una familia que permanentemente ha estado dentro de este deporte. Estamos hablando del jugador de Once Unidos, Marcos Richard, que en las últimas horas fue convocado para la selección mayor, el combinado de Marcelo Méndez, donde está trabajando de cara a la BNL, que el mes próximo va a estar compitiendo en Italia. Marcos, buen día, ¿cómo estás? Felicitaciones. ¿Y cómo tomaste esta convocatoria por parte del seleccionado mayor albiceleste? Buen día, ¿cómo andás? Bien, bien. La verdad que la convocatoria fue ayer. Oye la tarde vine a morzar y me llamó el manager de la mayor, diciéndome que hoy a la mañana tenía que empezar a entrenar con la mayor. Así que nada, hoy me presenté. Ya empecé a entrenar ahora, vamos a entrenar todos los días, menos los fines de semana, martes y jueves, con doble turno. Así que nada, con la cara de ver la BNL, los juegos para el americano, eso lo veo muy alejado, pero bueno, entre algunos grandes jugadores, con Contri, con Lulo, con Jan Martínez, la verdad que es una experiencia única. Además, compartí ese equipo, como comentabas ahí, con Jan Martínez, que tiene raíces necochenses, comentamos que es el hijo del mono Martínez, un jugador que es oriéndose de Necochía, y también con Mauro Celayeta, que si bien no es necochense, su mamá también sí lo es, Ana María Comachi. ¿Cómo es esta convocatoria? ¿Cómo la tomaste? ¿Fue por sorpresa la venías esperando? ¿Habías tenido contacto ya en la albiceleste con la SU-21? ¿Cómo fue este llamado en cuanto a lo personal? No, la verdad que fue inesperado, no me lo esperaba ni en pedo, y nada, hoy estuve concentrando, entrenando con Mauro Celayeta, así que, nada, la verdad que es un honor para la familia, un orgullo, yo la verdad que he estado muy emocionado cuando me ven ya van, porque, nada, era un sueño del chico, estar ahí con los grandes jugadores, y hoy que se me armó la, se me dio la posibilidad de poder entrenar, y empecé a entrenar con ellos, entonces, fue lindo. Marcos, ¿cómo es la síntesis que has hecho este año, en tu participación en tu club Once Unidos, allí en la Liga A1, y respecto a jugar acá en Argentina? No, mirá, empezamos el torneo en la A1, tuvimos una gran participación en la Copa Club, salimos en semis contra Paracau, y después de la Liga los resultados no se nos dieron, porque se bajaron un par de jugadores por lesiones, o por el COVID, pero la verdad, la participación de Once Unidos, creo que fue dejar a Once Unidos lo más alto posible, adquirir experiencia, porque somos un equipo nuevo, joven, y la verdad, personalmente, fue un sueño cumplido, también que tenía desde chico, y nada, en lo personal, creo que mejoré un montón individualmente, deportivamente, y nada, mis sueños, mis objetivos ahora es entrenar ahora con la mayor, no sé si ir a los torneos, pero adquirir experiencia de los más grandes, ahora estoy jugando en River Plate, seguir a jugar ahora la Metropolitana, que se suspendió por todo el COVID, pero nada, ahora esta temporada, hasta fin de año voy a estar acá en River, estoy en Buenos Aires ahora en este momento, en un departamento estoy compartiendo con cuatro chicos más, así que nada, estoy acá en Buenos Aires, también en otro equipo, otro ambiente, y entrenando más fuerte que más retalto. Apenas tengo 18 años, y estoy cumpliendo creo que un sueño de cualquier pibe que empieza a voley, y la verdad es que da esa energía de que cualquier pibe que tenga, que sea chico, que empiece a voley, porque la verdad es una caja de sorpresas, te puede tocar, esforzándote, entrenándote todos los días, te puede tocar. Yo tuve la posibilidad de tener a mi tío Pablo Medana, que con él aprendí un montón, y ahora está siendo entrenador ahí en el Club Huracán, en Ecochea, donde vivo yo, y arranqué ahí en un club chico, digamos, y después con esfuerzo y con todo, llegué a estos lugares, y que fue gracias a toda mi familia y a él. Muchas gracias a ustedes por llamarme, por estar charlando ahora. Claro, eso es lo que remarcabas recién vos, estábamos hablando de que vas a compartir equipos en los entrenamientos del seleccionado mayor de voley con equipos con ADN necochense, y vos tenés ADN deportivo de voley, por donde se lo mire, recién comentabas tu tío Pablo Medana, y tu otro tío también, que jugó al voley. Vos pertenecés a una familia que el voley forma parte de tu vida. Sí, sí, yo siempre vivo, yo nací con la pelota de voley, yo cuando me nací, lo iba a ver a Martín, que es mi tío, Pablo, también que ha jugado, y siempre estuve en el ambiente de voley, yo he hecho un montón de deportes, pero siempre estuve con la pelotita de voley, entrando en los vestuarios, conociendo a grandes jugadores, Martín, con Pablo, pero nada, gracias a mi familia, que me ha llevado a eso, a conocer todo ese ambiente, me hizo empezar voley, y toda esta locura, que la verdad es que me pone la piel de gallina. Me imagino, me imagino. Marcos, muchísimas gracias, felicitaciones por esta convocatoria, y éxitos para lo que se viene. No, gracias a ustedes por llamarme, y estaremos comunicados por todo esto.